Hola, os voy a hablar hoy de la comida trampa, esa famosa comida que se aconseja realizar una vez a la semana, que muchas veces muchos nutricionistas o médicos aconsejamos a los pacientes, por un lado por virtudes psicológicas o beneficios que se nos pueden producir a nivel emocional, por otro lado porque a nivel metabólico incluso nos puede favorecer. Yo cada vez que tengo un paciente que viene desesperado en un intento de adelgazar y me dice, doctor, usted no se preocupe, póngame la dieta más estricta, más espartana, que ahora sí que voy a coger al toro por los cuernos porque ya me he visto y he visto que he subido 15 kilos, que es que no llego al verano y ahora puedo aguantar dos meses sin hacer ninguna comida trampa, sin saltármela, generalmente ese paciente va a fracasar. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todas las personas necesitamos reconciliarnos con la comida. Generalmente la persona que está decidida a no saltarse la dieta lo va a conseguir, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, dos meses a lo sumo, pero al final solo va a soñar con comida, va a ir por la calle desesperado y va a ver menús de Bimax, va a mirar los helados de los niños, en todo momento en su cabeza solo va a girar el pensamiento en torno a la comida trampa y a lo que se está privando. El ser humano y el funcionamiento psicológico emocional funciona así, aquello que nos estamos privando se convierte en muchas ocasiones en una obsesión. Por eso las dietas fracasan, por eso la obesidad es crónica y por eso tantas personas que en seis meses pueden adelgazar 20-25 kilos, en cuestión de seis- ocho meses vuelven a recuperar esos kilos, incluso se ponen alguno más. ¿Por qué? Porque de haber estado privándose durante tanto tiempo, al final, en el momento que se saltan un poco la dieta, la decepción es tan alta, el bajón de autoestima, la carga de culpa consigo mismo es tan alta, que no lo soportan, disparan la adrenalina y entran en un círculo vicioso en el cual intentan compensar esa adrenalina y ese estrés con comida, con dulces, intentan realizar durante cuatro días otra vez la dieta, realizan ayunos, bajan hidratos, tienen ansiedad, están desnutridos con lo que su cuerpo está con más ansiedad y más adrenalina constantemente, lo cual se intenta compensar un día otra vez de nuevo con chocolate, con bollos. Esa persona se puede esconder debajo de la cama comiendo todos los bollos para que nadie le vea, el problema es que él se ve a sí mismo y al día siguiente se levanta con sentimiento de culpa, diciendo que no lo volverá a hacer, hablando mal y pronto diciendo que soy una mierda de persona, como por desgracia tengo a tantos pacientes y eso a qué suele conducir, a patologías crónicas, a bulimia, a trastornos obsesivos compulsivos, a alteraciones de autoestima, a trastornos dismórficos a nivel psicológico, ¿vale? Entonces por eso, desde el inicio que se realice cualquier tipo de dieta, ojo, estamos hablando en términos generales, yo puedo tener un deportista profesional con un objetivo dentro de un mes, evidentemente hay una profesión de por medio, hay unos objetivos, hay una motivación y pueden haber contextos determinados donde yo mismo como médico puedo decirle a la persona que no realice ninguna saltada de dieta, aunque es difícil, generalmente siempre vamos a dejar alguna comida trampa o algún regalo, en cierto modo gastronómico, pero en términos generales el 90% de las personas que realizan una dieta con unos objetivos estéticos o saludables deben de tener su momento de relax y sobre todo su momento de relax sin sentimiento de culpa. Cuando una persona me dice, pero ¿de verdad el sábado puedo comer o puedo cenar lo que me dé la gana? Sí, puedes y debes, porque debes reconciliarte de nuevo con la comida, debes acostarte sintiendo que ya no podías más y debes levantarte al día siguiente con una sonrisa en la cara por haber disfrutado el día de antes de tu paella, de tu helado, de tus fosquitos, de lo que te dé la gana y con ganas incluso de reiniciar la dieta comiendo brócoli. Eso sí, no os peséis normalmente al día siguiente, incluso a las 36 horas, porque generalmente el organismo, por un estado de deplexión de glucógeno y de sal, por poca exposición al gluten, cuando una persona realiza un consumo masivo de nutrientes en pocas horas, generalmente por sobrecompensación puede subir kilo y medio, dos kilos. Normalmente además, si está con poca cantidad de hidrato de carbono, evidentemente la carga de glucógeno que se va a realizar en el músculo va a hacer que se sobrehidrate y que pueda subir hasta dos kilos en forma de peso. Entonces normalmente sí que os aconsejo que ni al día siguiente ni al otro día os peséis para no llevaros sorpresas que normalmente luego a los tres días por una diuresis normal va a hacer que estéis en el peso y que sigáis adelgazando. Por otra parte, a nivel fisiológico, cuando una persona realiza una dieta y evidentemente la primera semana le va bien porque casi todas las dietas van a estar basadas en cierta reducción de hidrato de carbono, aunque sea un consumo de un 40% de hidrato de carbono o 50% en el momento que realizamos una eliminación de hidratos de carbono refinados, de alimentos muy cargados en sal, de grasas trans, evidentemente la persona va a ir reduciendo y generalmente al ir eliminando los niveles de glucógeno, la reserva de glucosa a nivel hepático y muscular, va eliminando líquido la primera y la segunda semana de forma muy rápida. Por eso generalmente se produce una motivación que hace que la persona empiece a coger rápidamente miedo a los hidratos y diga ya no quiero meter. Lo que va ocurriendo es que el organismo al quedarse cada vez también con menos nivel de glucosa, el organismo va a intentar compensar. ¿Cómo lo va a realizar? Liberando hormonas y mecanismos neoglucogénicos. Va a intentar elevar la glucosa en el organismo a través de cortisol, a través de hormona de crecimiento, sí que podría ser beneficioso, pero también a través de adrenalina. Se van a producir una serie de mecanismos para intentar mantener a flote la glucosa y que la persona sobrevive y pueda seguir realizando su actividad deportiva, su actividad cognitiva, que también puede producir que perdamos proteína muscular en ese intento de producir glucosa a través de los aminoácidos. Eso es la neoglucogénesis a través de aminoácidos que se puede producir por liberación de cortisol compensatorio por no tener, por tener siempre los niveles de azúcar muy bajo. Entonces, a corto plazo, este tipo de dietas sin ninguna saltada nos van a funcionar, pero van a suponer un estrés quizá tan dramático al organismo que el organismo como mecanismo compensatorio a los 10-14 días empieza a bajar de nuevo otra vez la producción de hormona de crecimiento, la producción de hormonas tiroideas también baja. Cuando existe mucha exposición a cortisol que el organismo ha liberado al principio, se empieza a producir resistencia a la insulina y el metabolismo se para. Entonces, ¿qué nos permite realizar cierta saltada una vez a la semana con alta carga de hidratos de carbono, de alto índice glucémico incluso, pasta, arroz, pasteles, etcétera? Una vez a la semana. Estamos hablando de 35, una. Primero, el valor emocional y psicológico, la subida de autoestima y la alegría. En segundo lugar, que nuestro hipotálamo y la hipófisis, donde se encuentran los receptores de la temperatura, de la sexualidad, del sabor, de los nutrientes, etcétera, que esos receptores perciban que hay comida en el ambiente, con lo cual no tienen por qué estresarse y pueden seguir reactivados. Esto es algo que se ha observado a nivel clínico, como se produce cuando una persona realiza una saltada al día siguiente. Pueden existir alteraciones en la leptina, en la diponectina, en el cortisol, en la insulina, en la IGF-1, un sinfín de moléculas, pero que en definitiva nos están demostrando cómo la persona sigue reactivándose metabólicamente y esa tendencia hacia la bajada o hacia el bloqueo metabólico que estaban teniendo, pues vuelve de nuevo a ponerse en marcha. Por otro lado, de cara a todos los pacientes que entrenen muscularmente, que realicen fisiculturismo, ¿qué nos va a permitir también en muchas ocasiones esa saltada o esa introducción de alta cantidad de hidrato de carbono esporádicamente una vez a la semana? Eso nos va a permitir rellenar los depósitos de glucógeno, que muchas veces están bajos. Gracias a realizar esa carga de hidrato de carbono, incluso con grasas, también con proteína, con sal, con exposición a gluten, esa comida trampa lo que nos puede favorecer es el rellenado de glucógeno con agua. Por eso al día siguiente muchas veces, cuando una persona realiza una comida trampa, al día siguiente se encuentra muchísimo mejor delante del espejo, más vistoso, entrenando se encuentra mucho mejor. ¿Por qué? Porque toda esa carga de alto índice glucémico que quizá hemos realizado ha permitido que el páncreas libera insulina y que se produzca un arrastre de todas las moléculas al interior de las células musculares, arrastrando agua. ¿Y qué agua? El agua subcutánea, que no podía estar almacenándose dentro de las células musculares porque no había insulina y porque no había sodio. Ese día estamos introduciendo en la comida trampa generalmente sodio y la glucosa sodio dependiente. Va a utilizar ese sodio para introducirse dentro de la célula muscular y gracias a la insulina llenamos el glucógeno y al día siguiente la apariencia muscular es más rocosa, el músculo está más hidratado, se van a tener congestiones mucho mayores entrenando y encima la piel está más vistosa, hay menos capa subcutánea de agua. Entonces por eso siempre suelo recomendar al día siguiente de una saltada que el paciente o la persona entrene para agotar ese glucógeno. Hay muchísimas personas que dicen bueno y en qué condiciones tengo que realizar la saltada. Bueno yo siempre recomiendo realizar cierta actividad previa si es posible, no nos volvamos locos, pero bueno si se puede realizar cierta actividad previa ¿para qué? Para abrir unas, para activar unos receptores musculares que se llaman GLUT4. Los GLUT4 son receptores vinculados a la membrana celular muscular que una vez están activados y se activan con los ejercicios de alta intensidad, con el ejercicio anaeróbico, no con el aeróbico sino con el anaeróbico. Entonces al activarse esos receptores la carga posterior de hidrato que es de ir dirigida a los adipocitos por ejemplo, va a ir hacia los receptores GLUT4 para que favorezcamos toda esa carga de azúcar que estamos realizando y que penetre al interior de nuestras células musculares. Y luego suelo recomendar que al día siguiente no se realice ejercicio cardiovascular en ayunas para intentar compensar lo que se ha hecho, ya que nuestros músculos están cargados de glucógeno y están hidratados, al día siguiente suelo recomendar que se realice un trabajo muscular específico aislado, por ejemplo de un grupo muscular grande como la pierna, para aprovechar esa saltada que en principio podía ser negativa pero vamos a intentar sacar el mayor jugo. Entonces al día siguiente de una saltada de estas características intentar realizar un entrenamiento, incluso hasta la hora del entrenamiento podéis seguir cargando hidrato para aprovechar ese entrenamiento y sumar la carga de hidrato que se ha realizado el día anterior en forma de una comida trampa y a lo largo de la mañana con más hidrato de carbono, quizá más limpio como la avena, la patata, el arroz, hasta la hora del entrenamiento. Gracias por ver el video. Gracias.